Las fuertes nevadas dificultan la situación en el oeste de Ucrania, donde casi 200 ciudades y pueblos de la región de Leópolis continúan sin luz por segundo día consecutivo. Se prevé que el temporal se extienda al centro del país y miles de personas siguen sin electricidad ni agua en Odessa. Los efectos de los cortes de emergencia en el suministro, precipitados por los sucesivos ataques rusos contra infraestructuras críticas, se ven agravados por los daños que dejan las incesantes nevadas caídas desde la noche del domingo. Los ciudadanos reciben al menos algo de suministro eléctrico durante el día y tienen acceso a suministros de gas para calentarse y cocinar en la mayoría de los hogares. El Ayuntamiento de Leópolis informó este lunes de que 3.000 residentes de los más de 800.000 habitantes de la ciudad han acudido a los 21 puntos de atención en las últimas dos semanas, principalmente para cargar sus aparatos o acceder a Internet. Si la situación empeora, se espera que unos 200 colegios y otros edificios municipales habiliten nuevos puntos de atención o calefacción. El pronóstico meteorológico es que las nevadas continuarán en las regiones centrales para trasladarse el martes hacia el este y que persistan durante varios días las heladas, lo que agravaría la de por sí difícil situación de los ucranianos, que cada día tienen que soportar horas sin electricidad.